su trabajo actual lo heredó de su mamá ya han pasado 23 años desde entonces y piensa seguir en el oficio la venta de frutas fue la alternativa para sacar a sus hijos adelante ahora estas dos actividades la realiza en un mismo lugar su casa paisanos doña marta bella una mujer alegre y trabajadora que nos comparte un trozo de su historia aquí en tibás aquí en la casita antiguamente que tiene una casita antiguo acá y nací yo ocho éramos ocho pero habíamos seis horita se murieron dos no era calle de cada calle primera sino en la calle huelita solo lotes hizo los potreros si nadie más por aquí que es como esos rasos por aquí que casa ni que nada la única casa era mi mamá la viña cruz la doña maría era aquí y la de allá queda no más porque ese fue mi mamá oficia mi mamá esa es la que mi mamá da la herencia y mi mamá es la que mi mamá trabaja en esto ahí en el parque al frente de la simón bolívar ahí en la hostería ahí da una mata que había se cayó la mata y mi mamá pone su pestico de tinto de una parrilla con leña y a un ladito la estufa con una fritanga con una ya no existe eso ya no puedes hacer eso bueno yo primero compramos así en la plaza tenemos una carreta vendernos de aquí la casa del parque alrededor del parque compra vendíamos y nos iba bien es ayer para darle comer a mis hijos y darle el estudio a mis otros chinos que están pequeños todavía vienen por mercado y no le provocan una rellena con un paso longaniza que una papa que comen y salió o vienen a comer y compran mercado que sea una papaya una fruta un durán no se comen y se van están contentos pues se me dio se me unidad y voy a hacer el ensayo a ver qué pasa entonces me dijo como que la otra vez solo me hiciera se vuelve entonces me dijo pues si quiere apongar la frita venga o ponga el supermercado pero ambas cosas no se me da sola por allá para la plaza no señor bueno le voy a poner la comida y se la primer día que puse a hacer la fritanga acá para que estaba con un nieto y mi nieto era asustado porque eran las 10 y que la gente no llegaba de no como ya hemos publicado y todo le dije deje papitas y si no no lo comemos tanto problema el chino le preocupaba que la plata la longaniza y todo entonces ya llegó los vecinos allí que una pica de 20 una de 40 si ya empezaron una de 50 ya empezaron a llegar que unas empanadas todo eso me venían ya se me empezaron a comprar todo y a comer para las 11 el máximo hasta las 11 12 12 12 y media el día domingo si pasa a las dos sábado y domingos hago cuchucos hago de todo entonces la gente ya viene por sus sopas o vienen a comer bien allá sus picaditas me llaman hay picadas hay sopa digo sí señora siga que cuántas sopas esto ya vienen y a llevarlo a comer acá tengo buena clientela no se puede contar no se le puede decir todo una media pero como hay que se creche de maná de la harina y no tocamos a la vida pero que no hay que elegir no se me hace pues es que yo hago empanadas por una que anigual y no se puede ya igual tiene su sazón la longaniza la rellena que una gente va a hacer que con arroz y alberra no más o le echa papa pues no le echan otra vaina que el solo perejil no hace tampoco pues vamos a ver yo les digo aprendan aprendan este no es un trabajo para ustedes aquí mañana me muero y quieren que ustedes hagan lo mismo hay que lo conocen ya uno usted que la que me dio así ya más o menos tiene experiencia de eso a nidia también le digo a nidia hágale eso no es cosa del otro mundo mía ya lo conocen a uno ya lo tiene que lo que vende uno y todo claro yo le digo a todos mis amigos compas y que me llame y tienen que aquí lo espero en la casa o en el parque ahorita en noviembre diciembre no estoy aquí en la casa pero los espero en el parque ya todo el turista saben que es lo que cocino yo y todos los cuchuco esto es hago mondongo cuchuco de trigo mute cebada mucho de mazorca ajíaco sancocho todo eso les va variando los domingo las sopitas se libra el amor y la amistad con el extra millonario de la lotería de boyacá gana el mayor de 18 mil millones de pesos además nuestro espectacular boyaloto te lleva a venecia y muchos premios más y eso no es todo vuelve nuestro raspa y gana y un adicional más donde podrás ganar un renault quid adquiere tu billete de la suerte con tu vendedor de confianza puntos autorizados y canales virtuales lotería de boyacá un sábado de pobre lo sacará somos la lotería del ciclo apuéstelo a la salud y juegue legal boyacá avanza y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.